...como ya eres en el periodo de la represión, habláis lo que queráis, y esto como bien decís, bueno, pues yo más que nada para que se recuerde lo que pasó, para que se recuerde las vivencias de las mujeres, porque siempre que se escribió de esto, pues escribíase desde el punto de vista de los fugaos, de el fetal en el monte, que lo he estado pasando muy mal, pero yo ahora que he hablado con gente, pues, sí, ellos estaban por el monte, pero los que tiraban por las familias en casa y los que muchas veces recibían espalices, les rapaban ellos el pelo, o los espalices de... Yo puedo contar un poco de eso, sí que sí, pues puedes contarme lo que queráis, pues puedes contarme lo que queráis, yo de eso no sé nada, casualmente soy cía de un fugao, pues, lo que pasa es que el fugao marchó a defender su historia y dejó a la mujer con tres tíos y el cielo arriba y la tierra abajo, pues, si lo quieres contar, si lo quieres contar... Y cuando apareció, hacía cinco años estaba muerto, así que si quieres que te cuente más. Pues cuéntame, ¿cómo tu madre tiró por vosotros? Bueno, porque yo, yo no conocía a mi padre, pero luego, luego tuve tres padres, a falta de una tuve tres, tuve dos huelos que vivieron más que para nosotros y un tío que por mucho que quiera ser un padre, como aquel tío, no hubo quien hiciera, y quisonos con todo aquello como si fuéramos hijos de él. Y mi madre, bueno, tenía un chigre de su pueblo y trabajando la prueba y tenía una negra, luego llevaron la presa, a figueras de Castropón, estuvo allá no sé cuántos meses y los hijos, pues, repartidos por el mundo. Y aquí estábamos. Y él no volvió. La vida de los fugaos era así. Y a mi madre llegaban a las tres de la mañana a lo mejor, a picar y que presentara dónde estaba el hombre. Eso quisiera saber yo dónde estaba mi hombre. Tiene que saber usted porque además usted creo que iba a llevar la cena. Y bueno, vaya fácil que lo tenéis, y detrás de mí, y ya sabes dónde está. Lo que pasa es que mi madre valía por cien mujeres. Era algo extraordinario. Dícenos cómo se llamaban. ¿Eh? Dícenos cómo se llamaban sus madres y sus padres. ¿Cómo se llamaban? Mi madre Amparo y mi padre Amarme. Es que además mi padre no fue muy... Mira, este... Paquirri, el torero. Dice que cuando se muera que va a pedir cuentas al padre porque no hizo las cosas como tenía que hacer. Pues yo cuando me muero también tengo pensado pedir cuentas a mi padre. A ver, era un hombre, según la gente, extraordinario. Buenísimo, cariñoso, un padre, bueno, excelente. Yo no lo entiendo. Ha sido muy dura de cabeza soy yo o no lo entiendo. Y es tan buen padre. ¿Déje a la mujer con tres tíos, con el cielo arriba y la tierra abajo? ¿Y eso es un buen padre? Pues a mí que no me los tiene porque no lo entiendo. ¿Dónde estáis viviendo? ¿Eh? ¿Dónde vivíais? Vivíamos aquí en el bosquín. Ahí. ¿Dónde vivimos? Ahí seguimos siempre. Gracias a los buenos y a los tíos. Nunca nos movieron de ahí para nada. Y salimos adelante. Éramos tres hermanos. Mi hermano y mi hermano como un castillo guapísimo que se mató con veinti años. Bueno, en mi casa todo fue cosas raras, cosas fechas. Pero bueno, estamos aquí. Y mi madre duró ochenta y siete años, ¿eh? Mi madre murió con ochenta y siete años. Murió con alzheimer, la prósula. Pero fue una vida muy… que no la deseó nadie. A nadie deseó una de esa vida. Ahora ya no… ahora ya se defiende todo de otra manera ya. Pero aquello fue horrible. Lo que pasaron esta gente fue horrible. Contáos, ¿eh? ¿Cómo lo habías pasado? Mira, en una ocasión había un municipal aquí que se llamaba Eladio, que tenía muy mala fama, llamaba Eladio porque era un amigo de Charmuntes y es. Y había una ley que, por ejemplo, mi madre, si ponía un vaso de vino a un cliente, tenía que poner un sello, un sellín pequeño. Pero bueno, mi madre encontró esa que no los tenía. Bueno, y con tanta suerte que llega el municipal. Y he hecho una multa de cien pesetes, mi padre que era. Mi madre dio esa llora, la probé como… ¡Imagínate! Tienes un duro. Y en esto llega Miguel, el segundo padre mío. Y dice, ¿qué te pasa? Dice, nada. Dice, como, joder, nunca supe yo que se lloraba por nada. Dice, va, son cosas mías, padre. No, no revuelvas. Dice, no, no, no. A mí tienes que contarme por qué estás llorando. Dice, no, hombre, que… Cuídate ese tontamelo porque si no voy a burrita. Así que, bueno, mi madre contó hoy la historia. Y dijo, el oye, que sea la última vez que te vea llorando, por eso, ¿eh? Dice, madre, padre, pero… Dice, pero tienes tu padre. Y mientras le estrenas a tu padre, yo como si le estuvieras tú. Pero hay amigo, para llegar a eso, ¿eh? Bien, pero. Para llegar a eso hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Así que ella, bueno, ella endureció, ella… Era como un… Ella se como un hombre. Y luego, cuando se enteró, hacía cinco años estaba muerto. Y sabía lo un tío de ella, un hermano del padre. Dice, sí, pensamos… Bueno, no mataron de casa. Entonces, tú tienes… Tienes valor de tener a la tursorina presa en figueras. Y el hombre preso. Y dice, no, coño, no me atrevía a decirle. O sea, no hubiera, no había otro hombre como el de ella, y tal y cual. Y, ala, se enterraron. Están enterrando, se meternos. Muy guapos. Sí, sí. Conocieron por la ropa. Pero nadie sabe si lo mataron, si se mató, si… Esas cosas tan raras. Y mi padre, mi madre cuando venía… Buenas. 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 Ah, van llegando. Mi madre cuando venía, a lo mejor un pro, ya ves que antes andaron los probes por las puertas, mi madre quedaba así mirando y decía, madre, siempre será él. Y no lo conozco, la probes. Esa gente preso muchísimo, muchísimo. Nosotros, ¿sabes? Vivimos con los señores. Nosotros ya protestantes, ya no estamos contentes con él. ¿Qué tal, Bea? No se enteraron que les vinieramos. Sí, pero bueno… No tienen prisa en volver, en venir. Ya. Perdona, ¿Veis? Aquí la única que os puedo contar… No, no, ya conté, ya, yo ya descargué. He conté toda mi historia. Yo por una familia, yo ya sé que… Estoy tan orgullosa de la familia que tuve, que por mucho que cuentas tú… Sí tienes que estar orgullosa, sí señor. Tu madre ya era una buena persona. Yo… Yo ahí feliz… Que tuviste a un padre, un tío, un escondío, una dispensa… Tíos, tíos, tíos los que quieras. En una dispensa escondía porque lo querían matar. No… Sí. Que lo tuvimos escondido, ¿no? Sí, sí. Esa historia tengo que aprender… No sé si… ¿Por qué? Espera, no sé si fue por una… hermana de Amparo. Una hermana de mi madre, ¿no? Sí. No, mi hermana… Mi madre no tuvo hermanos, no tuvo más que dos hermanos. Uno matóse en la mina y el otro fue… Bueno, sería la cuña. Ah, no sé… Tenía que ver… Espera, espera un momento que te diga. Tenía que ver con esta que murió el marido a poco, que viva allí al lado nuestro, al lado de… de Yoli… ¿A la vida? Que tenía un… ¿Con Mari? Sí. ¿La suegra de Mari? ¿No era la familia vuestra? ¿La suegra de Mari era hermano de mi madre? Bueno, pues esa. Esa contó mami una vez en el cementerio que yo… Pues igual sabe más que yo. Mira… Ya tengo yo algo que preguntar. No, a la… a la suegra de esa. Ya, ya. Mmm… Estuvo un momento allí en el cementerio con los ritmos, que tuvo que esconder a un hermano, un cuñado o algo. Ah, no, pues… Bueno… O al marido. No sé. Esas cosas… Alguien fue. Que tuvo que esconder una dispensa, porque lo quería matar. Ay, no, pues no. Eso la verdad es que nunca lo… Eso a mí no llegó. A mí sí… Sí me lo contó esa mujer. Que coincidimos una vez en el cementerio. Olvido. Tengo un momento… Vuelta pa' aquí. Vuelta pa' aquí. Vuelta pa' aquí. A ver… A ver… ¿Qué es lo que tiene aquí pa' por… Toma, ¿sí? Yepi, la mi hermana. Qué guapa ta' sí. Sí… Igual, Yepi, no soy yo. Deja, que después hay que arreglar la… La misoteoría. No, no es sí. Que pa' ni aquí, Yepi. No, con esa peña, con esa peña que traes ahí… Y Marcelina también. Esti era amigo de Lucio. ¿Usted, Marcelina, de los años remotos? Sí… No, parece que me ha dado más a la peña… Porque tenía… Bueno, sí… Porque era amigo de… De… De Sol. Sí… Tiene razón que se me ha dado… A ver… Sí… La hermana… Pues yo… No se da cuenta que eres tú… No… No… Y es que si… Yo ni ahora, cada vez que voy a mi casa… Me revuelve… Si… Sí… Pues si… Ya se ve cómo se ve… Estás bien viendo… Que no me voy a pagar la opinión… Oye… Ya se ve cómo se ve… Que si no se va a hablar… Porque no… Y… Vendieron… Porque por ejemplo… O sea, los voluntarios… Hombre… Ya no hay perseguidos… Por lo que tienen los dos… ¡Epa! Ya no hay perseguidos… Dirándote… Dirándote… Siéntrate… Que después ya armaremos la mesa… Ya hay perseguidos… ¡Ve han gustado un grosor… Ponte pa' que, si quieres… No voy a hacer nada que pasa en un sitio con otro, que era una criatura, y se quise pasar con él, muchas necesidades. Yo, por ejemplo, vivimos en una aldea, había una puestuca y había... ¿Para que la quiten? ¿Para que la quiten? Pero hubo mucha gente que pasó muchísimas necesidades, muchas, porque no lo había. Después ya empezaron ya los economatos a darlo racionado y bueno. Pero pasó eso muy malo, muy malo. Bueno, para el señor Astis, un poco tarde, lo que estamos intentando es rescatar las vivencias de las mujeres en el periodo de la represión. Principalmente desde el 37, que fue cuando cayó el frente norte, a 50 y algo. Los fugaos de aquí marcharon en 49. Pero, bueno, tomamos un cuity más largo, hasta 58, porque fue cuando, supuestamente, cayó el último fugao que lo tuvieron preso o que lo cogieron preso en infieso. Entonces, la idea es que, bueno, me pudieses contar algo, lo que quisieseis y lo que supieseis. Yo, yo acuérdame, que yo bajaba a ayudar a mis hijos a bajar la leche con una lecherina de leche. Y cuando llegamos a la casa, al pueblo, pues, encontramos comásse mal a resotón. No sé si la conocéis, que tenía bar resotón. Venía a traer el desayuno al marido que lo tenía preso ahí en la casa del pueblo. Y, entonces, dijeronme allí que estaba Pajijón. Eso acuérdame muy bien. Y, bueno, cuando llegamos a la plaza, decía, voy a ir a la plaza a comprar algo y a la una marcho Pajijón para llevar la comida al mi hombre y eso. Bueno, cuando llegamos a la plaza de la iglesia, dicen, hay un hombre muerto en la peña a la oscura. Ay, mire, ¿quién será? No, pues fuimos para allá. Yo era la cría, maté para allá con ellos. Y cuando dicen, ¿y el hombre de Máxima? Tenía los esos, pues la carretera es perdido, la tapa del eso, porque entra la carretera y el río. Había un senderín que se pasaba para el campo fútbol. Y seguramente quisieron tirarlo al río y cayó en aquel senderín. Y allí con la... Yo no comí otro sosumazo en mi vida, ni lo compré. No, no. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Hay un hombre. Bueno. Y después a los pocos días, pues oímos decir que habían bajado a siete mujeres de Puebla de la Viana y mazales en Vindoria, en la costa de Vindoria, antes de llegar a la costa. Esa... Le contamos una cosa. Bajaba... Me contó con mi madre. Bajaba mi vuelo Gerardo, el carnicero del mercado de Sama. Y encontró la fechoría. Encontró la fechoría. Y bueno, lo más normal que se puede decir es que él conoció a unos... Había tres paisanos o dos paisanos. Yo no conociólo porque era muy piquiñín, por lo visto. Era un hombre muy piquiñín. Y conociólo por el tamaño y por el tamaño. Sí. Pero bueno, las aberraciones que se hicieron a algunas de las mujeres... Bueno, eso... Pues... Siete mujeres. No sé si habría algún nombre o no, pero... Hablamos de siete mujeres que habitaban en la cárcel de la Viana. Sacaron esa... Y bajaron y se nos tocaron hasta Vindoria. Y allí los mataron. Y se acuerda. Y se acuerda, ¿eh? Los de la Viana. Que eran... Creo que seis mujeres y dos hombres o por ahí. Y que... Bueno, pues a sangre fría. Pasó lo que pasó. Un poco. Oye... Yo te llamo mi madre y en el libro ya lo que trae, ¿no? Que fue a la parte de donde está la escombrera, más o menos. Claro, ya tiene más... La escombrera, ¿no? La carretera ahora. La carretera. Sí, sí. Está la carretera. Hay una... Hay una... Hay una curva que hay un poco de... Hay una... Hay una... Hay una carretera por la mañana. Enfrente había una casa que era donde vivía. Sí, pero allá al otro lado, donde mataron muy bien, ya era arriba en la carretera. No, no, abajo, en la curva, en la curva. No, nena, lo que dicen ya es la carretera, lo que ya es la sombrera, ya es la carretera. ¿De dónde? La que se va para Samba, para... Apareceron en la parte de... Yo toda la vida vi que en una carretera general, ya pasaba en la carretera en aquella... Hicieron un monodito ahí porque arriba no lo pueden poner, o sea, bien. No tengo una idea, porque si me ponen la carretera... Yo dejé la vida hoy que era ahí, ahora no lo sé. Ya, pero yo no lo fui a ver. No lo fui a ver porque dije yo, vi el de la... Sí. El de Ida la Peña y dije, no quiero ver más muertos. Y no volví a ver más muertos, no os quise. Yo en la Puesta Mindoria había como un parque muy guapo, antes. Mira, a Miguel de Camilo, que era familia de tu madre. Sí, 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 sí. Bueno, pues era un mozo de lo más formal y de lo más bueno que había. Porque yo ya era una cría, ya eso. Y fue para la guerra voluntario. Y allí hicieron lo de sargento. Pues pues tuvo un accidente allí, quedó casi ciego el puro B. Y claro, cuando vino de la guerra, pues la gente perseguía. Y ¿sabes dónde lo fueron a coger? Al campicio, una cuadra que había allí. Allí lo cogieron y lo bajaron en un caballo. Y decían, mira, que andó siempre con caballos arriesgando y fue a morir y bajaron un caballo. Eso, no tomo lo mismo a razcoco, Tobía, que además se mandaron y, pues lo mataron, al tío, pero después, que vayan dos guajes, para que no se levante mucha sal, volvarea, y así bajaron un caballo. Sí, bajaron un caballo porque yo era, ya sé, era una cría de aquella, a lo mejor tendría dos años y pico. Y oye, mira, Miguel, el de Camilo, toda la vida andó a morrer de caballos y murió y bajaron un caballo. Sí, y bueno, después mataron otro, bueno, ese, otro pariente tuyo, el de la Falluca, ese, mataron a los rojos. Él andaba detrás de los fugados y el fugado de Echercel, y mataron a él. Y a otro, de ahí, de Parreampocuña, de La Viña, que no recuerdo cómo se llama su pueblo, Parreampocuña, hay otro batán también. Así que eran falangistas y ellos andaban detrás de él, y otros detrás de ellos. Y yo lo que, de lo que me acuerdo. Mira lo que había. Yo no quise más ver más muertos ni nada de una edad. Vi el de la Peña, no quise ver más. Yo no. Yo no quise ver más muertos ni nada de una edad. Era la cántica que utilizaban cuando iban a ver a las mujeres o a las novias. Esperabanlos y luego era muy mezquina la cosa, porque decían que eran las mujeres las que los denunciaban. Cuando les proveen. No, no, no. No tenía culpa de ningún tipo. Yo andaba por el monte y restaba a dormir a casa y lo esperaban y lo mataron. Y el otro macho que les pudo era la gente de Sotromio. Era famoso. Pues a Miguel del Rivas, a Miguel del Camilo sintieron mucha gente, porque era un rapaz muy bueno y muy formal y muy bueno. A ver, los demás, los que tenéis más experiencias, yo sé que yo es duro y, pero bueno, yo lo que dijisteis cuando yo era esto, hay que contarlo. Por un lado, para que no vuelva a pasar y por otro, para que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar eso porque... Para intentar, para que los que vienen detrás sepan por qué estamos aquí, por qué somos como somos y... Pero mira que te digo, estaba hablando de los nazis y la gente está... La gente joven, sobre todo, está como atentada. Porque lo que hicieron los nazis y ahora ponen es más y que sí, y la madre no parió. Porque no sabe lo que dice. Ya, pero todavía lo ponen como exaltando las cosas y eso no puede ser. Y es como ahora dicen que hay muchos que pueden mucho y otros que no pueden así, que fue bueno. Antes los progres pasábamos fama y los ricos comían demasiado. Eso siempre se dirá siendo. Yo acuérdame que mi padre estaba en una cuadra de acero y llevábamos a la ropa para comer. Y para hacer tortos por el día, porque una vez comían y los ricos siempre comieron de maravilla. Eso ya es un cambio. Y es como ahora. Uno se viene más y cuanto más viene más quiere y los progres vamos de abajo. Bueno, otros también que eran de la mespral, que eran de la familia de Zuma me parece que también. Pues había un capataz que llamaban... Ahí María Luisa. Y un fío de Carmina Lanspral estaba de vigilante de María Luisa. Y el otro era capataz. Y perseguíalo. Porque no sé qué les pasaba, perseguíalo. Y entonces marchó para... Marchó para... A trabajar nomás pero para dónde. Bueno. Y después al capataz, estando en el bar, allí en Santana, tomando una bebida tranquilamente con sus hablando, Dice que vienen un par de tiros y quitar uno delante. Al sopero, a Juanón el sopero. Era. Juanón el sopero. Eso, que yo no me acordaba de... Y yo pasando por el colegio y en la Revenga. ¿Eh? Pasando por el colegio yo, desde el Río de la Revenga, había uno de Estudio Llanes, ¿cómo se llamaba? Allí muerto. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Era de la familia de Zuma. ¿De dónde era? De los de Llanes. Ah, los de Llanes. ¿De los de Llanes? ¿De los de Llanes? ¿De los de Llanes? ¿De los de Llanes? De ahí de... ¿Y encima de la carretera? ¿De ahí? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Que tenía una hermana peluquera que se llamaba Chelo. De la viña. ¿Eh? De la viña. Sí. Pues, a ese... Él era talangesa y andaba detrás de los... De los que estaban enfocados. Y mataronlo a él. Un día apareció en la Peñalas que era muerto. Y al poco tiempo, el pariente de Tomás, ese de Lafayuca. Y yo a mi madre, los pequeños, metieron la presa porque el hermano era comunista. Y ella ya estaba casada, tenía... La mi hermana Toña y llevóla con ella y Nina para la cárcel. Ella tenía otros dos más. Y metieron la presa a ella, tuvieron a dos meses en la cárcel. ¿En la guerra? No, en su trono. En la mi familia y en su trono. Ah, pasose mucho. Fue muy famoso. Durante la guerra pasose mucho, de todas maneras. Ella y dices de dónde estaba el hermano. Sí. Y después soltaba una, pero la pobre enfermó de aquella y nunca mataba. Pepe Llagos. Ahora salió a tu madre. Pepe Llagos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Contábanme... No sé si vendría a hablar con vosotres. Voy a mandar, porque aquí hay muchas historias. Muchas historias. Quirene Díaz, la que está en el archivo oral de Gijón, ya la mandó una chavala encantadora. Ahí está. Y bien con equipos buenos, ¿eh? Y comentábame ella que había una mujer que tenía, el marido estaba fugado. Entonces que era, bueno, llegaba, un día llegaba la Guardia Civil, Paliza. Otro día llegaba la Guardia Civil, Paliza. No, claro. Otro día llegaban los moros, Paliza. Claro, se nos decían dónde estaba. Y tuvieron que quitar el nombre, porque la mujer llamaba Estebanía. Y quitaron el nombre porque no podía ser un ser bolido. Hay muchas palestras, muchas cosas. Y esta, para que la dejasen en paz, un día una vecina dijo a ella, mi hombre fue de los que pudieron escaparlo a Francia. Entonces está, muy lista, por cierto, cogió Isquilones Cartes diciendo ahí, y es un mal hombre, marchaste y dejaste aquí con los guajes, y es un mal hombre, encuentra en Francia lo que estás buscando, y dejó como no quiere, como no quiere escoses, dejó, pues por ejemplo, ahí, ahí encima de esas escoses, donde está el móvil de Seila, dejó el escarpes como que les iba a mandar. Y el marido estaba por el monte. Entonces llegaron los de la contra, o sea, la contrapartida, que eran falajistas y tal, y leyeron escarpes, y leyeron, esta propia mujer bastante tiene con lo que tiene, y dejarla, y el hombre andaba por el monte. Luego, a los pocos tiempos, con esto de que tuvieron un Galicia, pero el hombre andaba por el monte. Y ya fue la táctica que utilizó para que la dejasen en paz, porque claro, contábame Irene, que era palices de un día, palices de otro, y luego lo que son más de palices, ¿no? Es más que palices, que bueno, cuando los hombres agreden a las mujeres sabemos cómo terminen las cosas. Decíanme este Ramón de la Simiente, que él, y el de la Viana, y vivía del lado de la cárcel, y decían, mira, ahí, por las noches te leía lenguaje, pero los queridos mayores decían que los ritos que se sentían ahí, las mujeres y los alaridos, y los colgorios de los que traben ahí, hace ellos de todo, pues eran más que palices. Hay, bueno, pues hay lo que hay. Y eso, pues ya algo que, que ya es muy triste, ya es muy perverso, y desgraciadamente sufríslo, o sufrieron las mujeres, ¿no? Porque bueno, afortunadamente vosotros estois unas críes, o incluso no habéis nacido, pero la generación de las abuelas mías, que serían dos tres madres, pues... La verdad, solo probé bastante, de los hermanos y todo. Era mi padre, el que lo sabía todo, era mi padre. Que murió a dos años, y yo si tengo algo de idea, yo he de oírlo a él contar. Que esto sabía él. Lo he contado a mi madre. Que muchas veces, y eso, yo he contado de mi abuela, lo único que nos decía el hermano y a mí era, yo no quise abrir otra guerra, como la viví, prefiero más a Morínca. Y todavía me decía el hermano poco, y dice ya, ellos, y ellos, los que lo vivieron no lo contaban, por, uno, por el dolor que ellos producían, y otro porque no querían que los que venían detrás supiesen lo que habían pasado. Entonces, nada. Pasóse mucho. Con la guerra pasóse mucho, muchas famas, muchas necesidades, y mucho de todo. Mi padre decía una vez que... Mucho de todo. Yo estaba lidiando, y yo era una paliza, y yo era un matazo. Que era del gaín, que no valía para nada. Y creo que lo dejaron, que no era... Yo no sé, hay gente sin... Y a ver qué iba a hacer. Comerlo, ni bebelo, mataron su palo. Con 13 años, ¿qué va a hacer? Pero tenía... A ver... Era para ir esa paliza, si era malo. Pero ellos no saben, ya tienen lo que ellos dan la gana, y no había nadie que nos corrigiera, y... Claro. ¡Hala! No, mi madre... No saben aquí, no valga la gana, al que ellos se robaban, que no mataban. Y yo subí de la parte de la marea. Y una vez que la marea, hicieron un esmí, y fue cuando aquello de la guerra y tal, bueno, pues, de esta parte de aquí, de Campo de Casos, de toda esta zona, había muchos fugados, por esa parte. Y a lo mejor, estaban ordeñando les vaques, en la cuadra y tal, y llegaban igual los de la contrapartía, a lo mejor llegaban los del monte, que estaban fugados, pues, daban ellos a lo mejor un vaso de leche, una taza de leche, por daño de comerse. y marchaban corriendo, Mica, no me dicen los de la contrapartía llegar y tal, tenemos que marchar rápido, rápido. Bueno, pues, tomaban ya aquella taza de leche, y arreaban. no tardaban en diez minutos los de la contrapartía. Oiga, pasaron por aquí, fulano y fulano, usted vio a alguien pasar. Mi padre decía, yo no vi a nadie, hombre, yo estoy aquí, ¿cómo voy a estar yo pendiente de los que vienen y tal? Claro. Ay, pues, usted sí que sabe que pasaron. No me diga que no. Mi padre fue temblando. Bueno, terrible. Otra vez, estaba haciendo madreñes, estaba abarrenando así, las madreñes, agujerándoles, y llega la Guardia Civil, oiga, usted no vio los rojos pasar por aquí, ya no vio los rojos. Y el padre, que no, que no, yo no estoy a mi manera, yo tengo dos ejes, yo estoy a lo mío, yo no puedo andar por ahí y tal. Pumba. Tenen y una torta. Mi padre, mi padre dio la vuelta así, quedó temblando. No, claro. Y es, vaya, vaya, porque había dos mujeres, dos hermanes, que tenía uno que llamaba Arturo, que andaba por el monte. Y, y llegaba, hoy, hoy, por la noche, no se interrumpió, no siente la pared, así, porque estaban casi juntas, de pared a pared, y eran paredes, que eran de, como si fuera de, de eso, de sardo, que estaba, con, con, como si fuera de paredes, bueno, y hoy hace todo. Mi padre, ¿sá es donde, donde paró, y mucho, el Fugaos a bailar? En el baile de Cuco, en Chantana. Y aquello era un martirio. Allí, para a vincar, a lo mejor vayan a un fiesto y marchar a vincar, pero... Había una cuadra abajo, abajo del pueblo, hicieron allí una casa, ellos, le decían, mi madre, no puede ser vivir así, que va, que va. Y mi madre hubiera estado sirviendo mi fiesto, y ya se casó de mayor, de 29 años, y ese señor es del fiesto, ayudaron ellos, hacer la casa, allí, y ahora está viviendo, ese chaval que anda de la TTA, por eso yo te decía, que si andaba, es algo por el fiesto. Ahí se le quedó. Bueno, pues está, en la casa esa nuestra, allí abajo. Cogió la, la hacía arreglada, el baile para allí. Antes estaba en un pueblo, que llamaba en la comba, en otro sitio, pero estoy más aquello. Y así que te digo que, mi padre tuvo dos hermanes preses, un año, y bueno, era terrible. Terrible. La vida era terrible. Una niña pequeña. Terrible. Porque había artrosis, de dos años, dos meses que tuvo, nunca más sano. No era vivir. Después de 40 años que tuvo, había gente que ellos cortaban el pelo, que ellos, que ellos, que ellos, que ellos, yo tenía, una hermana de, de mi suegra, cortaron bien el pelo. Y cuando vino, y cuando vino, una tía de la nueva, a visitarla, ella empezó a llorar. Ya no llore, mujer, no llore, no llore. Pones una bebé, y ya está. Con una bebé, ya no se funciona. No se acuerdan mucho de, de la bebé. Estábamos temblando siempre, siempre en tensión, y, y, todo lo que podía, malo, malo, que bueno. Fue terrible. Mucho. Terrible. Hemos pagado probes, sin culpa ninguna, inocentes completamente. Así que mira, yo ahora no veo la televisión, no me gusta verla, porque no trae más que de trate, como yo sé, ya lo pasamos, en aquellos tiempos, justamente. Éramos felices igual, porque, con poco nos conformábamos, no había. Pero no tenía bien, no. nada más que lo que, lo que se recogía de casa. Y como digo yo, antes íbamos a castañes y comíamos castañes con la temporada. Y ahora, ahora nadie va a castañes. ¿Cuántas años quitamos castañes? Antes cenábamos castañes con leche y llevamos a la cama, que no me hace tres años. ¿Cuántas años quitamos? Yo acuérdame que de siete años, de siete años, ya estaba yo ayudando, en casa de mi suegra, a querer, a ayudar al paisaní, aquel húguen sin salir a marchar, a poner los cebollines, a ayudar a la tierra, cuando venía de la escuela, para que me dieran un poco de merienda, porque en casa no había. Y allí había algo. Allí había mucho que trabajar, pero había que comer. Sí, hombre, y es lo que yo creo, en los casas de los pueblos, la que más se la quemé, tenían una vaquina o dos, y tenían una huerte, sembrada, oye, pero ¿por qué bajo? Que no había nada, pues, pasadén, es muy gordos, muy gordos. Y plantámenos, plantámenos, y plantámenos, y también patates también. Da un cuéntrico, que yo no me tocó, pero fíenlos. Yo ya mi padre, a mi casa. Bueno, no nos faltaba pedrazo, todos los días eso, o un espatáculo, y los piñales, o el de harina, o el horno, y a lo mejor, sí, donde había castaños, castaños y leche. Las castaños quitaron muchas, muchas famosas. Y los lentejes, mi madre siempre ponía lentejes, el primer día de año, y decía, que trae buena suerte y antes trae más porquería que le entreguen así que yo ahora vuelvo a quejar a gente que jace ya lo sé por lo menos entiste en la cama y estás tranquila bueno hay mucha gente que tiene muy poca paga bueno hija ya lo sé pero los tiempos son así y que vas a tener no tienen demasiado antes no ayudaban a nadie pero no lo tenéis para ellos no ya pero antes no ayudaban a nadie por eso ahora ya hay alguien que ayuda los que no tienen nada ya hay algo que ayuda si te vienen a pedir una limosna dásela si no sabes dásela también y si no quieres tú repartes y uses tú vuelves que no volvamos a los tiempos antiguos que no volvamos porque no pero fueron muy duros no y ahora mismo si viniera algo viven a pasar lo peor que nosotros porque nosotros estábamos acostumbrados a hacer las cosas porque yo acuérdame que de 8 años 10 años ya iba a insisto yo a vender y hacer cuñados de uno y de otro de la tierra a mí antes todos mira yo salí de la escuela y empecé a coser desastre oye claro pagábil ya tengo paga gracias a Dios mis hermanos vuelven a servir una parte como otra aquí otra enxama entonces ganando algo y la tierra y la tierra y la tierra a los 14 años antes empezabas a trabajar salís de la escuela y ahora no hay trabajo tampoco nunca por eso la chava y tanta gente como bien de fuera y la tierra no lo queremos pero y es la que nos está dando de comer si 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 una tierra ya 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 si ya no ya no ya no ya probaré y el que tiene una huerta tiene una tienda y no hay más si si verdura sabe de todo bueno vamos a pasar lo que a ellos no 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 bueno antes ahora agradeceos lo que lo que hicisteis decíos que llevo bueno esto llevo parte como os diría Sheila de un trabajo doctoral que llevo a la UNED y pues de la antropología de la vivencia de las mujeres en un periodo que fue muy triste y que desgraciadamente pues durante 40 años contóse una historia mentirosa y cobarde por parte de quienes habían ganado y donde durante los últimos 40 años cuando se podía haber escrito sin este sesgo de género pues hablóse mucho de de los fugados de los verdilleros pero pero sí que se olvidó un poco bastante el papel de las mujeres hay un par de libros uno de una paisana nuestra que le entrego que es el de Ana Vanessa Gutiérrez y Bea Villado que tengo también que entrevistarles y se escribió un libro precioso que es el país del silencio que cuenta historias de mujeres luego hay otro que es el de Nesida la que murió relativamente poco que está relacionada con lo de los los bueno los que murieron en el cementerio de Tiraña que tuvo una ella murió hace poco tuvo una vida terrible quedó huérfana con 11 años de padre y de madre una hermana tirosa al tren y luego hay algún libro más yo hace poco compré uno de las mujeres de Mujeres contra el franquismo que está también bastante bien entonces bueno pues intenta rescatar un puitín las plurales mujeres en un periodo que sin vosotres pues y sin vuestres mayores muchos de los que estamos aquí no hubiésemos llevado entonces nada muchas gracias y a lo que necesitáis por acordar de la gente ¿de más? claro sí hombre también era antes así y ahora no quieren tener cíos por no los cuidar y antes ven a tener cíos y antes y antes y antes lo menos que tenía eran 5 de 5 barribas 8 y 10 sí, sí, sí y madre 5 y 4 malos parques y ahora como salir tenemos que cuidar pues no los cuidar ahora está visto que vale más el perro y bueno y eso y eso es un poco que no estamos escuchando conmigo pero y esto es más que más que que no se levanta conmigo a los pies o si a ver pero sí Gracias.